Buenos días a todas, buenos días a todos. Como rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, yo, José Antonio Mayoral, os quiero dar la bienvenida a este curso académico y deciros que toda la comunidad universitaria se alegra de que vengáis con nosotros a completar vuestra formación en una universidad que está entretenida a la universidad y que está entre las 500 mejores del mundo. Para que os hagáis una idea de lo que esto significa, es estar entre las 500 mejores de un universo de 20.000. Vosotros, que sabéis hacerlo rápido, calcularéis que es del 2,5% de las mejores universidades del mundo. Y además en un centro de excelencia, en un centro que es excelente en la docencia, en la investigación y en la transferencia, lo cual va a contribuir a daros una mejor formación. Ya sabéis que este curso no es un curso evidentemente normal, es un curso cuyo comienzo, igual que pasó con el final del curso anterior, está marcado por la existencia de la pandemia. Os quiero pedir que seáis absolutamente responsables con las medidas de seguridad, con las medidas de distancia personal, del uso de mascarilla, de higiene y también de higiene de los espacios. Nosotros contribuiremos, pero la responsabilidad personal es esencial para que esta pandemia no altere todavía más el comienzo de curso. Debido a ello, parte de las clases serán presenciales y parte de la docencia será no presencial. Tanto la facultad como la universidad han dotado los medios para que esto sea posible y os afecte de la menor manera esta situación pandémica. Sin duda, la esencia de la universidad no es solamente una esencia presencial. La universidad aporta algo más. A lo largo de estos años vais a hacer amigos, amigas, vais a conocer a profesores y profesoras que marcarán una huella. No solamente nos preocupamos de vuestra formación académica, nos interesa también vuestro crecimiento personal. Por ello, os animo a todos y a todas a que participéis en las actividades complementarias, actividades deportivas, artísticas, la liga de debate, el voluntariado. Todo ello os dará una perspectiva más amplia como personas y os hará mejores profesionales y además justificará vuestra posición en una universidad pública. Una universidad pública que es accesible y que además cuenta con muchos sistemas de protección y de becas para evitar que nadie se quede fuera de ella por situaciones económicas. Esto lo hace la sociedad con sus impuestos. Por eso os pido que seáis responsables en ejercer, en usar estos medios que la sociedad pone a vuestra disposición. Me quiero dirigir ahora particularmente a vosotras, aquellas que habéis decidido estudiar ingeniería o arquitectura. Habéis tomado una decisión correcta, si esta es vuestra vocación, pero os voy a pedir un esfuerzo más. Hay titulaciones donde la paridad está casi conseguida, pero hay otras donde estamos todavía muy lejos de esta deseada paridad. La sociedad no se puede permitir prescindir del talento femenino en ninguna de las actividades. Por eso os animo a que transmitáis este entusiasmo y esta vocación a otras niñas de educación primaria y de educación secundaria que a lo mejor están pensando en ser ingenieras el día de mañana, pero no se atreven a dar el paso, a ayudarles a hacerlo. La sociedad necesita en el futuro científicas y tecnólogas, igual que necesita científicos y tecnólogos. Desearos un buen comienzo de curso, unos buenos estudios y mucho ánimo. Nadie os dijo que fuera fácil, pero con esfuerzo. Al final os alegraréis de haber elegido estas titulaciones y de estar en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias.